Música V ¿Cómo que ve algo? ¿Te digo por la doña que tape? V me dice que esta canción está en la banda de la banda sonora de su vida o sea la banda sonora que uno tiene en la cabeza es como una ronjola este tema está ahí eh Música ¿Por dónde vengo? ¿Por dónde vengo? ¿Por dónde vengo? ¿Por dónde vengo? En tu cuerpo Deja la caricia de mi mamá El respeto que soy La violencia de la mamá Con sus rutinas voces soy Si tu amor hay que ser propio Te tengo que escuchar Se te vuelve a mi consuelo ya Las valorías del mundo ¡No puede acabar! No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.